...le Móniz y también en la puesta en marcha de las centrales térmicas de Alcudia II y La Robla. Pero en el año 86 entró a trabajar en Enresa, en el que ha sido director del proyecto y de la obra del almacenamiento de residuos radioactivos de media y baja actividad del Cabril y luego ha sido sucesivamente jefe de los departamentos en Enresa de proyectos y construcción, ingeniería de residuos de baja y media actividad y residuos de alta actividad. En la actualidad es director de ingeniería de Enresa y responsable de los proyectos de combustible gastados y residuos de alta actividad, incluido el almacén temporal centralizado de Villar de Cañas, así como las modificaciones del Cabril. Ha realizado publicaciones sobre esta materia y es miembro de diversos comités, entre ellos de la Agencia de Energía Nuclear, de la OCDE y del Organismo Internacional de Energía Atómica. Muchas gracias, Pablo, por aceptar venir hoy. Gracias. 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 Un sistema multibarreras, básicamente, los residuos se reciben en bidones de 220 litros que en una matriz de cemento, el cemento nos tiene rodeados. Estos bidones se reacondicionan en unos contenedores de 11 metros cúbicos de hormigón armado, con hechos de un hormigón que normalmente es de 60 megapascales, aunque la especificación es de 486 kilos por centímetro y recordados por razones extrañas que luego comentaré. Estos contenedores se depositan en el interior de unos depósitos que en nuestra jerga llamamos celdas de almacenamiento de 24 por 20 metros, de 24 por 19 metros con medio metro de espesor, tocando unos con otros, aunque dejando unos pequeños huecos que luego han tenido su importancia en la vida real. Durante la operación, la operación se protege con un techado móvil que tiene una doble función de proteger de la intemperie el residuo radiactivo y, por otro lado, soportar los medios de manejo, un puente euro de 32 toneladas. Una vez que se termina la operación de una celda, se llena completamente con 320 contenedores, se mete grava en el medio por el modelo sísmico para que tiene que soportar un terremoto equivalente al de parada segura de una central nuclear y se rellena con grava para rigidizar el conjunto y se construye una losa de hormigón con 20 centímetros de hormigón en masa para blindar a los operarios que tienen que construir la losa y luego una losa convencional de hormigón armado de 60 centímetros de espesor. Por debajo hay una galería de inspección con unos depósitos de recogida y una vez que se termine, se complete todo y abandonemos el cabril porque esté lleno, se construirá una cobertura multicapa de materiales naturales, básicamente de arcilla, bueno, llevaremos alguno artificial de polietileno porque todo lo que sea mejorar la impermeabilización pues será bueno y bueno, pues se quedará el almacenamiento bajo una vigilancia ligera consistente en que nadie construya una casa y en vigilar de vez en cuando si hay agua en los depósitos de recogida de la galería subterránea que construirá bajo las celdas para poder inspeccionar el comportamiento, vigilar el comportamiento de la instalación. Bien, de lo que comentaba de las barreras de hormigón, no toda, pero sí la mayor parte del trabajo ha sido con una larga colaboración con este instituto desde, yo diría que en el 88 firmamos el primer acuerdo y en el 87 tuvimos la primera reunión y recuerdo que José Luis Agrega, que en paz descanse, decía que para qué íbamos a investigar. Fuimos al cabril y dijo pues hacedlo como esto, hay una presa, una gran presa construida en el año 52 que estaba intacta, impoluta y nos dijo pues hacedlo como esto y dejaros de investigar para qué os vais a gastar los cuartos. Y nosotros dijo, bueno, en el mundo nuclear nosotros necesitamos derivadas parciales y necesitamos informes y no vale con que, y bueno, ese fue el inicio de la colaboración ya larga y que ha sufrido diversas fases. Yo creo la primera fue lo que yo llamo optimización que queda elegante, pues era diseñar los hormigones para que fueran, nosotros usamos en el mundo nuclear mucho de que la dosis debe ser tan baja como sea razonablemente alcanzable, pues para decir que la durabilidad fuera tan larga como fuera razonablemente alcanzable. A partir de ahí desarrollamos un modelo de vida útil, no solo basada en aspectos teóricos de las posibles agresiones, sino realizando los ensayos de soporte específicos que fueran necesarios y después entramos en una fase ya después de la construcción de la instalación. Ya lo que había que hacer era confirmar ese modelo mediante, siguiendo viendo que todos los datos se correspondían con las hipótesis tomadas en el modelo y para ello pues se tiene una serie de actividades de seguimiento de fabricación de los contenedores y de las estructuras, de la segunda fase de la instalación que se estaba construyendo todavía. Se construyó un contenedor piloto instrumentado, que es una de las cosas de los que uno haber participado pues tiene su puntito de orgullo y luego si una serie de desarrollos paralelos, haciendo la necesidad de virtud, pues utilizar técnicas para descontaminar electrostáticamente y para cubrir nuevas necesidades como por ejemplo morteros ligeros para acondicionamiento de residuos cuya densidad media superaba las de diseño de la instalación o el acondicionamiento de las cenizas de arco eléctrico después de un incidente de fusión de una fuente radioactiva en un horno de arco eléctrico en los barrios Cádiz. Y luego, bueno, pues se planteaba también en que estábamos muy anclados, en que todo nuestro material básicamente era el hormigón clásico de este DH486 y sí se podía pensar en hacer otros hormigones con otro tipo de adiciones que pudieran mejorar y disponer de alternativas. Hay que decir que nosotros somos muy reservones y al final pues seguimos utilizando más o menos los mismos materiales porque, bueno, funciona, no lo toques. Bueno, y luego estamos en una fase que hemos llamado mejora y revisión de modelos. Nosotros tenemos una obligación por nuestro condicionado de mejorar permanentemente nuestra evaluación de seguridad y uno de los componentes de nuestra evaluación de seguridad es la evaluación del comportamiento de las barreras. Para ello nos hemos visto por una razón, además de un fenómeno que nos ocurrió, de que en los depósitos que hay en las galerías subterráneas empezamos a recoger pequeñas cantidades de agua por un fenómeno de capilaridad y condensación estacional. Y, bueno, pues hubo una preocupación por cosas que teníamos en los análisis previos despreciadas, como era la lexiviación de cal, porque no estábamos, estábamos por encima de la capa freática, sin flujo de agua, etc., pues entró la duda de que teníamos que demostrar que eso era irrelevante para nuestro sistema. Se pusieron en marcha ensayos de lexiviación estáticos y dinámicos. También se quiso, porque uno del modelo previo, uno de los puntos peores al final era la despasivación por los cloruros provenientes de los residuos. Los residuos son residuos y como los residuos son residuos, tienen de todo, y hay algunos que tienen más cloruros que otros. Pues el modelo sí que devaluaba que estábamos por encima de los 300 años en lo que se podía esperar con lo que había, pero bueno, que preferimos conocer mejor nuestros márgenes y para eso no solo con los umbrales de las normas, sino teniendo valores propios en las circunstancias de la instalación. Otro de los aspectos importantes fue una mejora en la caracterización termohidráulica de los materiales, del hormigón, básicamente, y de los morteros, de cara a los modelos que teníamos de transporte y de lexiviación, y en especial lo que era más novedoso era la caracterización hidráulica en condiciones no saturadas, curvas de retención, etcétera, que tienen su importancia de cara al modelo de flujo en condiciones no esperadas, que son no saturadas. Por otro, también se hicieron modelos químicos de transporte para estudiar fenómenos como el de la lexiviación, que por cierto luego utilizamos para migración de algunos radionucleitos como el tritio, donde nuestro modelo era mejorable, y bueno, pues también se hicieron porque salieron de la preocupación de cosas como el hielo que en Córdoba tampoco es el sitio más preocupante, pues bueno, al final hubo que hacer, porque como se daban condiciones de bajas temperaturas con material saturado, pues podría, por lo menos teóricamente, cosas que había que evaluar. Bueno, esto lo paso muy rápido. Ya se ha hablado en otras presentaciones. Al final, para optimizar la durabilidad, pues hay que identificar las acciones ambientales, estudiar los posibles mecanismos de degradación y tomar las medidas que sean necesarios para combatirlo, y en nuestro caso, además, es necesario hacer un modelo de vida útil que eso justifique, justifique que no demuestre, porque cuando hablamos de 300 años las demostraciones son difíciles, las extrapolaciones son de 200 años, nosotros usamos el término más de justificación y seguimos haciendo un esfuerzo después de 22 años, no porque, bueno, porque no sepa alto roja, nosotros no sabemos, pero nos ponemos en sus manos, sino porque tenemos que mejorar la confianza en el modelo, la robustez del modelo y la confianza de las instalaciones. Lo que estamos ahora más sin repasar toda la historia, por las cosas que tenemos más en curso, es la vigilancia con medidas de permeabilidad del recubrimiento y los parámetros de corrosión y la resistividad de los materiales de las celdas, de la última celdas que está previsto a llenar, que es la que usamos de referencia para medir, el contenedor instrumentado que he mencionado antes, que tiene embebidos a diversas alturas y junto con las armaduras o con los bidones despintados para medir características de deformación mediante sensores de cuerda vibrante, de temperatura con termopares y con una serie de electrodos de referencia y de electrodos para medir la resistividad, para medir una serie de parámetros electroquímicos, como la velocidad de corrosión, el potencial de corrosión, la resistividad o la disponibilidad de oxígeno. Este experimento se puso en servicio en el año 95, creo recordar. La instalación se puso en servicio en el 92 y mientras desarrollamos el experimento, lo construimos porque está hecho, el contenedor es escala 1 a 1, es un contenedor de fabricación normal, pues tenemos ya cerca de, desde el 95, pues unos cuantos años, ya cerca de 20 años, 18, 19 años de toma de datos, de análisis de datos, estamos en una situación estabilizada, pero lo seguimos manteniendo porque nos da mucha pena romperlo, básicamente, y bueno, pues luego una vez que lo ha roto, pues nos quedaremos sin ello. Bueno, me lo paso rápido para que comamos a tiempo, bueno, pues dentro de eso seguimos estudiando la difusión de cloruros, la despasivación, la mayoría de ustedes sabrán más que yo, con lo cual, además, yo últimamente, desgraciadamente, me dedico mucho más a tareas administrativas que los tiempos que corren, nos obligan a todo el sector público, a mucha más carga administrativa, por lo tanto, ya me considero oxidado y mi potencial de oxidación ya es bastante elevado y entonces no, prefiero no entrar en detalle que de estas que cuando las preparé digo, las voy a explicar, pero no vamos a entrar en mucha disposición teórica, también hay un programa de seguimiento de la fabricación de los contenedores, nosotros tenemos nuestro plan intenso de control de calidad en nuestros propios laboratorios, pero el Torroja hace un control adicional separado e independiente, donde miden una serie de parámetros más normales y otros más de caracterización para ver la evolución, que yo diría que una de las características que tenemos es que nos dan unos valores bastante constantes y estas yo las tengo de hace unos años, iba a actualizarlas, pero prácticamente, pues las cosas y las medias tienden a subir un poco, a bajar un poco, pues se trata de un hormigón de baja permeabilidad, tanto a los gases como los líquidos, como el agua, y bueno, pues se va mirando además la porosimetría, porque para comprobar que los modelos que tenemos y la distribución del tamaño de poro que hemos utilizado en los modelos de flujo, pues son razonablemente aproximados, y esto es lo que en modelo se corresponde al que comentaba antes, de que a partir de que las celdas de hormigón llevaban construidas 10 años y van por orden, cuando van cumpliendo 10 años, que es cuando se corresponde con un estado de saturación, varía unos pocos meses, que probablemente depende de las condiciones en que se hormigonó, las condiciones de saturación de agua cuando se hormigonó, pues llevan a que no se parezcan en los pozos de recogida de drenajes de estas celdas, se recojan pequeñas cantidades de agua por debajo de las especificaciones de funcionamiento de la instalación, pero que llevan a tener, primero, a tener lo que explicar, porque no lo esperábamos, y segundo, a evaluar las posibles consecuencias, tanto en el impacto radiológico como en la durabilidad de las instalaciones, y después de darle muchas vueltas a la cabeza, con el apoyo del Torroja y de la Universidad Política Técnica de Cataluña, que nos apoyó en el desarrollo del modelo numérico, se llegó a la conclusión que se debía a variaciones estacionales que hacía que, por ejemplo, en verano se calentaba el muro exterior, del lado sur, como hay una distancia de aproximadamente dos centímetros entre los contenedores y la pared, producía una difusión de vapor de agua desde los contenedores hasta la pared, donde se evaporaba, al no haber puesto por debajo voluntariamente ningún tipo de aislamiento desde el agua por capilaridad, se produce una fuerte succión capilar que hace que suba agua hacia la pared seca, porque su succión capilar, al estar seco y por el tamaño de poro que tiene, puede tener succiones capilares muy elevadas, fluir y condensarse en los contenedores, y en invierno a la inversa, las paredes se enfrían, se produce difusión de vapor de agua desde los contenedores hasta la pared, hasta que se satura y se recogen pequeñas cantidades de agua cuando, según el modelo, tendría que aparecer. De hecho, se recogía en suelo en invierno y el modelo predijo que se debería recoger al verano y efectivamente al verano siguiente recogimos en una curva que se parece mucho a la teórica, pues yo no sé si porque los compañeros de la UPC tenían mucho ojo para por los parámetros, algunos de los cuales, hay que decir que estaban calados con las curvas, como Dios daba a entender, pues se parecía muchísimo. Uno de los aspectos importantes fue el de la lixiviación, por una de las consecuencias que podía tener y que era un aspecto no evaluado, el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el organismo que nos supervisa, mostró su preocupación y, bueno, pues hicimos una serie de técnicas de ensayos de lixiviación que iban desde sumergir en un tanque a hacer pasar un flujo de agua, a hacer pasar agua sobre un paño húmedo para permitir que el agua estuviera en circulación, técnicas aceleradas con resistividad para forzar el paso del agua y, por último, provocando la evaporación para que fuera un flujo no saturado y ver qué pasaba. Todo esto requería poner a punto técnicas de caracterización del hormigón, del avance del frente de descalcificación, digamos, y se pusieron desde técnicas gravimétricas complementadas con difracción, porosimetría, análisis, microscopía y técnicas mediante bombardeo de positrones PIXE para poder hacer una buena caracterización y eso acoplado con el modelo químico que se hizo, de transporte químico, pues se vio que, bueno, pues que en un periodo mayor de 80 años, en la edad del espesor descalcificado era de 2 milímetros en las condiciones en las que se estaba produciendo, lo cual era perfectamente aceptable teniendo en cuenta, sobre todo, que una vez que se ponga la cobertura el fenómeno desaparecerá. Y como consecuencia de esto también se instrumentaron las celdas de hormigón, pues una de las cosas que tenemos en mente ahora permanentemente de caro actividades futuras es la monitorización, tanto colocando en el interior termopares y termohigrómetros en la atmósfera para comprobar que el modelo de flujo, de difusión, eran razonablemente, coincidían con datos experimentales y en la celda 16, que es la primera que se selló, se colocaron en bebidos en hormigón desde fuera, termohigrómetros, sondas de presión capilar, de presión matricial y termopares para ir comprobando que efectivamente estas variaciones térmicas se producían. Otra de las cosas que estamos haciendo en las barreras de hormigón es que pusimos en sección, era escala 1-1, no en altura, pero en sección era escala 1-1, la cobertura final de la instalación con un montón de sensores diversos, básicamente todos de carácter termohidráulico, termohigrómetros de sensores neutrónicos para ver la densidad y, por tanto, la sequedad o el grado de saturación de las arcillas, arenas, etcétera, de las diversas capas y aprovechamos para la estructura de hormigón que la soportaba, también la llenamos de sensores electroquímicos y de temperatura y de presión matricial con el objetivo de… hicimos un modelo hidráulico, termohidráulico de este experimento y, bueno, pues, llevan… también esto lleva ya unos 7-8 años y todavía no se ha saturado. Pasando a los residuos de alta actividad, ahora la empresa tiene en licitación la construcción de esta instalación, que es de la que hemos solicitado la autorización previa de construcción y donde cuya… que estamos en una fase de licenciamiento, se ha terminado hace poco, hace un mes, el periodo de información pública, tanto de la documentación, de autorización de emplazamiento como de la… perdón, de la declaración de impacto ambiental. Aquí tenemos… los periodos de vida son de 60 a 100 años, son más normales, más correspondientes con la construcción normal. Desde el punto de vista de las estructuras de hormigón, pues, tienen dos aspectos diferenciales respecto a lo que hemos hecho para el cabril. Básicamente es porque el emplazamiento que hay tiene sulfatos como por un tubo, por un lado, y lo segundo es la consideración de temperaturas elevadas y radiación gamma, que los residuos de baja y media actividad son despreciables a efectos de resistencia del hormigón, pero en el caso de los residuos de alta actividad, pues, menos. La radiación gamma no es enorme, tampoco es un tema muy preocupante, sin embargo, esto va a estar sometido de forma bastante continua a temperaturas elevadas del orden de 80, 70, 80 grados en la parte superior, y eso hace que haya que estudiarlo específicamente, un poco repetir todo lo que hemos hecho en el cabril, pero más centrado. Dentro de esto hemos puesto desde el principio, desde el diseño básico, un documento que hemos llamado Plan de Gestión de Vida, que se dirige no solo al hormigón, sino a todos los componentes del sistema, y no solo para demostrar la seguridad de la instalación, sino por un aspecto que en un almacén temporal es imprescindible, que es la recuperabilidad. Debemos demostrar que dentro de 60, 80 años, iba a decir que íbamos, es totalmente prepotente, perdonad, pero ya es que uno se acostumbra, nuestros hijos o nuestros nietos deberán sacar eso de ahí para llevarlo al definitivo, y tenemos que dejar las cosas bien documentadas, y además que razonablemente sobre una base científica lo podrán recuperar. La curva corresponde a ensayos del comportamiento de las vainas de circulo y de combustible en unos ensayos que hemos hecho aquí en la Escuela de Caminos de la Politécnica. Los componentes son básicamente el propio combustible gastado, lo que llamamos sistema de confinamiento, básicamente de acero inoxidable, que está dirigido, lo que estamos haciendo, básicamente a posible corrosión intergranular, es el único mecanismo, porque el combustible está siempre dentro de helio seco, por tanto, la evolución de corrosión por el interior no parece que sea muy preocupante, y desde el punto de vista de las estructuras de hormigón, pues los sulfatos y las temperaturas elevadas. Lo paso rápidamente y solo unas palabras para terminar sobre el almacenamiento geológico profundo, que es una cosa que no harán nuestros nietos, sino nuestros bisnietos, porque está programada en el plan de residuos radioactivos en el 2068, como suelo decir yo, el 7 de febrero a las 4 de la tarde, y entonces, bueno, pues lo que pasa es que, primero, hay que estar en el mundo, entonces nosotros hemos participado en una serie de programas internacionales, donde hemos dirigido, en RESA ha sido el líder en algunos ensayos, como lo que se muestra en la fotografía, que es un calentador con la misma potencia térmica que un calentador, que un contenedor de verdad, de residuos radioactivos de alta actividad, está metido en una barrera de arcilla y eso sellado con ventonita, los tapones en las barres artificiales son de ventonita, que es una arcilla que se hincha mucho y, por tanto, sella y es la barrera principal artificial, pero dentro de esto, eso se tapona, en las galerías se taponan con un tapón de hormigón, y ese tapón de hormigón tiene un problema, que es que contamina la ventonita y estropea la ventonita, por lo tanto, hay que evitar que los alcalis migren hacia la ventonita y entonces se hacen hormigones de bajo pH, de bajo pH quiere decir de 7 y poco, y el Tauroja participó en esos proyectos y, particularmente, desarrollando metodología para medida de pH en hormigón a estas pH que estaban fuera de los rangos de las normas. Y con esto yo quiero terminar, porque solo quería dar una visión muy general, con unas conclusiones de que nosotros tenemos que hacer, nuestras instalaciones son muy polémicas y eso lleva a que tengamos que hacer unas evaluaciones rigurosas basadas en bases sólidas y es por lo que tenemos un programa de I+.D. relativamente importante, que las evaluaciones a largo plazo no se puede demostrar, no hay una norma que te diga cómo se hacen las cosas hace 300 años, no creo que lleguemos a construir ese consenso, ojalá para nosotros como usuarios finales sería muy cómodo, por lo cual es lo que en inglés se llama el confidence building, es mejorar la confianza en las autoridades, de los que nos juzgan, la sociedad en general, y el Consejo de Seguridad Nuclear en particular, en la robustez de nuestras evaluaciones y para ello, por eso, seguimos manteniendo un esfuerzo en estos temas. Y yo quería agradecer al Instituto de Arto de Torroja, que es, y desde luego personalmente, porque lo poco que sé yo de esto es transmitido por ellos y particularmente a Carmen Andrade, que aparte de que me dirigió mi tesis y que mi maestra en esto, pues a Marta, no porque sea la directora, sino porque fue, y a tantos otros que no quiero aceptar, y un recuerdo a la memoria de José Luis Agrera con el que empezamos también en estos temas. Así que con eso, muchas gracias por su atención. Gracias.